Estoy aquí con el Dr. Michael Brown y no vas a creer lo que me dijo durante la pausa comercial Las personas de la hipergracia están abogando no solo para eliminar el Antiguo Testamento Oye esto, además eliminar las palabras de Jesús, explícalo Un maestro de la hipergracia en realidad dijo esto, citó a la sociedad bíblica No conozco de qué sociedad bíblica habla, pero la sociedad bíblica cometió un terrible error Cuando pusieron el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, confundió a las personas Otro maestro líder de la hipergracia, lo vemos en la televisión y los libros Tiene una serie que enseña la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, el Dios cruel y enojado del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento El Dios del Antiguo Testamento es el Padre de Jesús y es asombroso que se confundan Pero algunos enseñan en esa corriente que lo que Jesús dijo antes de la cruz es para el pueblo judío Que lo escuchaban, les enseñó para que se dieran cuenta de su justicia legalista y cómo esta falla Y vieron su necesidad de su gracia, pero eso no aplica a nosotros ahora Entonces, ¿por qué Jesús dice en Juan 15, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pide lo que quieras y se te concederá? Porque Jesús dice en la Gran Comisión en Mateo 28, la forma de hacer discípulos es para enseñarles a observar todo lo que les he mandado ¿Qué dice en Juan 14 que el Espíritu Santo traerá la memoria de todo lo que enseña? Porque de hecho los autores del Evangelio trabajaron por años para poner en orden sus vivencias y luego publicarlas Y porque esas palabras fueron preciadas para los primeros creyentes y fueron solo para judíos, cito, antes de la cruz Y es una locura, y si significa que las demandas de Jesús, toma tu cruz y sígueme, no tengo que preocuparme Significa que sobre las parábolas de responsabilidad y tener que pararme ante Dios, ya no tengo que preocuparme Porque me hace sentir incómodo y me hace sentir condenado Lo que hay que hacer no es quitar esos pasajes, sino cimentar a las personas en la seguridad del amor de Dios Dios no está ahí con la vara para golpearte Él demostró su amor al morir Jesús por ti, a menos que tú le des la espalda y te alejes de Él Él está por ti, no contra ti, y ha prometido guardarte Cuando viajo en avión, que es muy frecuente, yo no me preocupo que se caiga el avión Me siento muy confiado de que llegaremos seguros Y a menos que trate de abrir la puerta de emergencia y saltar, puedo dormir y descansar Hay una sensación por la cual descansamos seguros en el Señor Y Dios quiere que todos sepan, Dios quiere que conozcamos lo profundo de su amor Dios quiere que sepamos que en nuestro peor día, aún nos ama y le importamos Pero sí, cuando eliminamos a Dios, a lidiar con el pecado, cuando eliminamos los desafíos de Jesús Hay quien dijo, la espiritualidad es completamente sin esfuerzo Bueno, cuando Pablo dice, corre tu carrera con perseverancia, corre para ganar Tienes que desechar eso y luchar para superarlo Pero, ¿y por qué aún no lo entiendo? Porque buenos hombres que aman a Dios enseñan este mensaje a medias en vez del mensaje completo Lo cual causa un total, lo que hacen causa un total engaño Hay dos cosas, una, se quedaron atrapados en la gloria de la gracia de Dios Lees Efesios 1 y lees Efesios 2, al estar muertos en el pecado y nos sienta juntos en lugares celestiales Jesús es impresionante, el poder de la gracia, la belleza de la gracia, la gloria de la gracia Dice que Él nos prodiga su gracia, esto es asombroso Y se quedaron atrapados en eso, pero es casi como un globo de helio que vuela lejos y pierde su conexión Porque no está atado al resto de las escrituras No tiene la apreciación correcta para el uso del Antiguo Testamento No tiene la apreciación correcta para las palabras de Jesús Y parte de lo que Pablo dice, que tienen que cortarlo Y es mucho más fácil en la carne ¿Qué te parece esta dieta, Sid? Come todo lo que quieras y no tienes que ejercitarte y seguirás tan sano y en forma ¡Eso es! ¡Inscríbeme! ¡Inscríbeme! ¡Exacto! Es lo que sucede Las personas se inscriben en cantidades masivas Santificación ¿Qué significa la palabra santificación? Santificación significa ser apartado Te vuelves santo Ser entregado a Dios Y las escrituras lo dejan claro al momento de ser salvados Somos apartados como santos santificados Por eso es que nos llaman santos en el Nuevo Testamento Santo Sid, Santo Mike No tenemos que esperar a que una iglesia nos canonice Nos llamamos santos al ser salvados Y somos santificados al ser salvados Hay santificación continua En primera de Tesalonicenses 4 Pablo dice, la voluntad de Dios es que seas santificado Ahora vívela Vive una vida santa Abstente del adulterio Abstente de robar Abstente de la inmoralidad Vive una vida santa Dale los miembros de tu cuerpo a Dios Y luego, una última santificación Donde resucitaremos y seremos perfectos ¿Qué es esto que la Biblia llama morir a ti mismo? ¿Es de lo que estás hablando? Esta cosa es algo continuo Lucas, el noveno capítulo Toma tu cruz a diario Es diariamente, no como pecadores luchando Ay, no sé cómo lo hago, por favor Dios No, no, como triunfadores Como hijos de Dios Como victoriosos Decimos no al pecado Y nos consideramos muertos al pecado Y vivimos para Dios Esto confunde Los de la hipergracia dicen No, 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 no Ya ha sido total y perfectamente santificado La santificación no es un proceso No es un proceso Debiste verlo como yo pensaba Hace cuarenta años Viniendo de una formación judío ortodoxa Jesús se reveló ante mí Sí, supe que era real Sí, supe que la Biblia viene de él Pero sí, mi mente no fue renovada Y al momento de leer la palabra y decir ¡Oh! No sabía que esto era Dios ¡He pecado! ¿Dónde está la ternura frente a Dios? Es una cosa mundana Es extraño Es más teórico que relacional Un maestro influyente dice que la idea de la santificación Es un proceso Es una mentira asesina Es lo que dijo Le pregunté a un pastor de la hipergracia Dije, si peca contra su esposa se molesta Es grosero Sale de la casa Vuelve dos horas después Y no diría Cariño, lo siento Por favor, perdóname Fui un animal Es injustificado No hay perdón para mí Dijo, claro que lo hará Le dije, no haría eso por Dios Y dijo, no, no Tengo una relación diferente con él ¿Hay algo extraño ahí, Sid? ¿Puedes orar? Yo creo que hay una escama espiritual En los ojos de muchos cristianos Y creo que serán liberados ahora mismo Mientras oras por ellos Padre, en el nombre de Jesús Oro por todos los que ven el programa Que sean liberados de todo engaño De todo lo agregado a la gracia Cualquier resta de la gracia De toda contaminación Distorsión de la gracia Y que sean llevados a la gloriosa libertad Y seguridad Y poder De tu verdadera gracia, Padre Abre sus ojos por el poder del Espíritu Libéralos del error Ciméntanos en tu verdadera gracia, Padre En el nombre de Jesús